El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó la recepción de una menor de 16 años de edad que estaba en poder del ELN en el Bajo Cauca antioqueño. Con ella, dijo la entidad, van 19 personas liberadas en 2021 en este departamento, personas que estaban en poder de grupos armados ilegales. Esta actividad de recepción y entrega a las autoridades o a las familias la hace permanentemente. Es uno de los trabajos especiales que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, no solo en Antioquia, sino también en Colombia, donde se destaca desde hace varios años por su trabajo humanitario y de mediación. A propósito de esta situación, tenemos otras noticias del día en el siguiente resumen. La Procuraduría negó la recusación interpuesta por la exsecretaria de Planeación de Antioquia, para Eugenia Ramos, por presunto incumplimiento de garantías en el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría por Idrituango. Con esta decisión, el proceso queda reactivado y pendiente del fallo de segunda instancia. La Procuraduría determinará si se considera una falta disciplinaria en el viaje del alcalde de Medellín a Miami, donde asistió a la inauguración de una tienda del ciclista Rigoberto Urán. Daniel Quintero estaba en misión oficial en Barcelona, representando a la ciudad en el Smart City Expo, con viáticos de la alcaldía, y de esta ciudad pasó a Miami. Medellín se alista para una nueva jornada de protestas este jueves 25 de noviembre, en el marco del nuevo Paro Nacional. El Comité del Paro de Antioquia anunció que habrá manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, como es el caso de la marcha que saldrá a las 10 de la mañana de la sede de Adida hasta el Parque de las Luces. Entre el sábado 27 de noviembre a las 6 de la mañana y el lunes 29 de noviembre a las 4 de la mañana, habrá cierre total de la avenida 34 Colosparra, en Medellín. Esto, para permitir trabajos que dará continuidad a las obras por valorización. Las negociaciones del salario mínimo en Colombia para el año 2022 se aplazaron, según confirmó la Mesa de Concertación Laboral. La iniciación de este proceso quedó para el 3 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!